Música Bienvenidos niños y niñas una nueva vez más a esta sesión de aprendizaje Mi nombre es Carlos Javier Pineda, docente del municipio de Tabla B, departamento de Comayagua Y estaremos con ustedes esta vez más para seguir aprendiendo la temática de ciencias naturales en el cuarto grado Recordemos que estamos bajo el tema organización y relación entre los seres vivos Así que niños y niñas alisten su cuaderno de ciencias naturales para que podamos apuntar las partes necesarias que necesitamos para aprender Comencemos ¿Qué es la relación intraespecífica? Vamos a ver niños y niñas, ¿quién de ustedes recuerda cuál es esa relación? Muy bien, son las que establecen diferencias entre especies de una comunidad Por ejemplo dos o más especies de animales que compiten por la misma presa para alimentarse La relación de competencia por el alimento y el espacio se produce entre individuos de la misma especie o de diferentes especies Tenemos que una relación intraespecífica son las relaciones que se establecen entre individuos de una población ¿Cómo así? Ya sea por la cooperación o por la competencia Estas relaciones tienden a unirse para facilitar la reproducción y disponer de más territorio y alimentos Ustedes pueden observar las imágenes que nosotros mostramos en la diapositiva de qué nos sirven las relaciones intraespecíficas La relación intraespecífica de cooperación constituye el fundamento mismo de la población Facilitando funciones que serían difíciles de realizar si los individuos viviesen aislados Recuerden que tenemos los familiares, las gregarias, las estatales y las coloniales Las relaciones intraespecíficas de cooperación en el área de familiares Son las relaciones de reproducción y de cuidado Parentales monógamas, ya sea macho, hembra y crías Las parentales polígamas, macho, hembra y crías Y las matriarcales donde hay hembras con crías Tenemos la relación gregarias Que sin relaciones de parentesco pero con objetivos de protección mutua frente a los depredadores Y a la búsqueda de alimento Ya ustedes pueden observar las imágenes en la diapositiva Tenemos las relaciones estatales Que es la división del trabajo entre los individuos que integran estas poblaciones Creando una dependencia tan estrecha que ningún individuo podría sobrevivir aislado Y ustedes pueden ver las avispas O anteriormente nosotros hemos dado sobre las hormigas Tenemos las coloniales Que la población de individuos unidos físicamente entre sí Forman un organismo común Y ahí ustedes pueden observar los corales que presentamos en la diapositiva Tenemos la relación de territorialidad Que es la inclinación que tiene cada individuo de la población A ocupar un espacio determinado Y defenderlo de los demás individuos de su especie Sabemos que cada especie defiende su territorio Y es por eso que tienen pleitos entre las mismas especies de su hábitat En conclusión La relación intraspecífica Que más afecta al tamaño de una población Es la competencia Que sobre todo actúa sobre el territorio y la alimentación Las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos vivos Se denomina relaciones bióticas Y vivir en un grupo tiene tantos costos como beneficios Y una especie no se desarrolla un comportamiento social A menos que los beneficios de hacerlo sobrepasan los costos Niños y niñas vamos a la parte que más nos gusta La asignación de tareas Escriban en su cuaderno la tarea asignada Expliquen en el cuaderno de tareas Cada una de las relaciones intraspecíficas Que se observa en las imágenes Podemos observar un perro que está orinando un árbol ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Ah, está marcando territorio Entonces, ¿qué relación se nos viene a la mente? Muy bien Tenemos la imagen de unas abejas ¿Qué relación será? Ustedes lo escribirán abajo de la línea que se les presenta Y tenemos una familia Así que niños y niñas Esta es la asignación de esta clase Recordémonos Estudiando en casa Como el eslogan lo dice Te queremos estudiando en casa No salir si no es necesario Y si salimos usar nuestra mascarilla Gel antibacterial Para poder afrentar lo que es la pandemia del COVID-19 Hasta la próxima